¡Hey! ¿Cómo son los lunáticos? Soy Luna, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Capitán ¡Wiii! Bueno, vamos a empezar con las fotos que me habéis mandado de vuestros animalitos lunáticos Por ejemplo, NereaSaiSan nos manda Dice, hola Luna, este es Chippy, nació abandonado Y ahora se manda de recogerle y le atropelló un coche Pero aún así, de cuidado, y así está de feliz con su peluche favorito Un beso desde Segovia, te quiero, ay Hay que ir con cuidado con los animales, son como los niños pequeños, ¿sabes? Hacen el burro, se escapan y después de atropellar Así que a cuidarlos muy bien Luego está Brenda, pone Brenda, ¿no? Dice, mi perrito, mi perro Titi, o Tidi, no sé qué pone Tiene varios nombres, le encanta la carita, es muy adorable Lo encontramos en una caja tirada en la calle, es muy... Ah, vale, tirada en la calle, muy malo, y lo adotamos Tiene cinco años, por favor, mi carita Ahora está muy feliz y se le nota Y luego tenemos a Carol, que nos manda a Jim Dice, lo recogimos en un parque el año pasado Cuando apenas se le contaban dos meses Ahora es muy juguetón y lo queremos mucho Saludos de Colombia Un saludito a Colombia Y nada, pues por vuestros animalitos peleditos Vamos allá con el capítulo de Happy Best Bueno, ahora te hemos pillado a Niniel Que si quiere dar una ducha Bueno, eh... ¿Una ducha para qué? Si no está el guarra, a ver No está limpia de todo, cien por cien Pero yo creo que tampoco te hacía falta Pero bueno, eh... En este capítulo dije que íbamos a encontrar Alguna mascota de estas Y en plan fantasma Y me habéis dicho que están al lado del faro Así que vamos a ir ahí Eh... Voy a ir primero a darle un poco de comer Por ejemplo, un... Tomar al muerto A ver, ¿qué te puedes tomar? De espina... Eh... Una de espinacas por la mañana Yo odio los salados por la mañana No me suele gustar nada Yo prefiero cositas dulces No sé, un batido Y cosas así Pero... No sé Una tortilla Un huevo Una salchicha por la mañana No me apetece un cagarro, ¿sabes? Ay, es verdad que nos dejaron aquí un regalito Creo que fue sombra Así que vamos a abrir el regalito Cuando acabe ¿Qué quieres, Anacrito? Ay... Eh... Hacedse compañeros Ah, que todavía no somos compañeros Ay, ay, pobres Espera, espera Pobrecitos, claro Claro que habíamos ido al picnic Y todavía no les he puesto Ni la comida ni el cagadero Y Anacrito se está cagando Y dice Me voy a cagar encima tuya Que no me saques el arenero Ahí está Perdona, Anacretín, eh Perdón Es que se me ha ido En serio, se me ha ido La perola Luego tenemos aquí Pues los cuencos Que tenía dos Pero oye Pero ya que estamos Pues poco, tres Pues alguna vez tiene nada Yo qué sé, tío Son tres animales Y sobre todo sombra Come mucho Ya, ya puedes ir a cagar Anacrito Anacrito no te asustes Es un fogón Claro, escuchar No sé Creer que es un otro gato Haciéndole ahí O algo Y se ha asustado el pobre Que ha sido ese ruido Salió mal la tortilla O algo Déjame ver Déjame ver Calidad mediocre Sí Parece un vómito Ahí tostado O algo asqueroso Así que Hacesse compañero A ver, el Niniel Come Está pensando en sus cosas Mientras mira Su tortilla mediocre Niniel Niniel Ya sé que te ha salido Chochorrilla La tortilla Pero no te quedes Ahí mirando Niniel Aquí se ha quedado En shock Tío Nin Nin Niniel Espabila Ahora sí Niniel Acreto Se están haciendo compañeros Bueno, pero ¿Qué ha pasado? Te has puesto las pilas Cuando he salido Un momento Que he tenido que salir Y volver a entrar Porque si no No sé Que le ha pasado La verdad Absorbió unos Omnis O algo A ver Sí, te puede ir A estirar ahí Pero yo quiero saber Que hay aquí dentro Niniel A ver Acreto Ya tienes tu arenero Mira que contento Dices Voy a soltar mi churrito Que gustito ¿A que sí? Niniel Ven aquí Deja mirar Las estrellas No, porque este día No puedes ver estrellas Entonces A ver Patito de goma Para Para fuera del baño Que significa que es Para fuera del baño A ver ¿Dónde está el patito de goma? A ver Tenemos dos ovejas Ajá ¡Ay! ¡El patito! Pero no va en el agua El patito Vale, pues lo dejo por allí Ay, Anacrieto Qué bueno está ¿Qué? ¿Qué comida? Ay, te quería hacer una foto Me cago en la leche ¿Dónde vas? Oye, que por cierto Podrías tener un poco de dinero Vendiendo el árbol de Navidad Es que ya no pinta nada No pinta nada, tío ¿Cuánto era esto? 368 dólares Pues mira Podemos aguantar con eso No puse nada más navideño ¿No? Me da a mí que no Madre mía Qué sosa he sido Con las decoraciones navideñas Tampoco se podía hacer más No tenía mucho dinero entonces O ni entonces ni ahora Pero bueno Hay felicidad Que es lo importante Y salud A ver, niñe Te has acabado de... Vale, pues nos vamos Espérate Los fantasmas salen de noche Te voy a... Espera que sea de noche Me cago en... Eh, niñe Ven a hacer un pis Eh... ¿Hola? No recuerdo Yo no recuerdo Que haya pasado Nada de esto, eh Ay, qué sorpresa me he dado Bueno, le voy a dar Niñe Madre mía Sorpresón Sorpresón inesperado Os juro que no me esperaba yo esto Pero... ¿Qué ha pasado, niñe? ¿Qué ha pasado? A ver Que yo me te... ¿Habéis hecho algún ñiqui ñiqui Sin mi permiso? No está en esta Quizá en la próxima Oh... Oh... Ah, me he llevado Un poco de chasco No sé Como he dicho Pues me hacía ilusión ¿Sabes? Eh, voy a... Voy a enseñarle algo Por ejemplo... Le voy a enseñarle a echarse No, 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 no La patita Ay... Bueno, le va a costar un poco, eh Está en plan... ¿Qué quieres que haga así? ¿Que rasque el suelo? ¿Qué quieres que haga? Vamos, hombre ¿Qué tú puedes? ¡Ay, se ha echado! ¡Se ha echado! ¡Se ha echado! Muy bien, muy bien Échate Vamos, hombre ¿Qué tú puedes? Entrar a tu mascota Siempre lleva mucho tiempo No es cosa de un día o de dos, eh Así que hay que tener mucha paciencia Y usar los métodos adecuados Para cada entrenamiento Y tal Ay, muy bien Mira, te voy a dar un bocadito Dale un bocadito Y a Nubis también, hombre A Nubis quiere un poco de caso Bueno, nos vamos a ir Eh... Desplazarse Ahí nos vamos No, me voy sola Ah, sola no Me puedo ir con... ¿Dónde está? A ver, hemos tenido Nuestras cosillas, ¿vale? Pero aún así Catarina Es muy manja Y tal Y entonces Venga, la voy a invitar A ver si quiere venirse Catarina A ver si es importante Tener pareja Pero también es importante Tener amigos Digo yo Y en este capítulo Estamos... En los últimos capítulos Nos centramos demasiado En lo que sería El... El amorillo, ¿no? Bueno, a ver si encontramos Alguna Mascota Fantasmita Bueno, Catarina ¿Qué tal todo? Te he invitado aquí En plan romántico Pero no quiero nada... Serio, es decir, yo... El niño ya tiene un suyo Así que... Vamos a preguntarle ¿Qué tal? Arreglar un poco el día Vamos a... Hablar sobre gatitos ¿No? ¿Dónde está? Gatitos Ahí Compartir amor de los gatos Mientras yo voy a dar una vuelta Por aquí A ver si encuentro algo Primero Dani Que salen por la noche Es decir Pues ha visto un fantasma Saliendo de día Ney, 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 ney Se tendría que salir de noche ¡Ah! ¡Ah! Que hay un perrito aquí Esto es un fantasma, ¿no? Es decir ¡Ah! Es un perrito ¡Ah! Encima es un perrito viejito Que murió de viejecito ¡Ay! Pobretito Eh... Hasta luego aquí Niña ¿Qué estabas haciendo? Nada Se ha venido aquí con Catarina Pero está mirando La parte trasera de un sofá Eh... ¡Niña! Aquí hemos encontrado Un perrito fantasma Vamos a hablar con él A José deja adoptar Y todo ¿Qué hace? Deja de quedarte ahí plantada Mirando una cosa Ni, ni él ¿Y él ha vuelto a dar la tontería? ¿En serio? Ni, ni él Mira que está ahí ¿Es él mismo? Jaimito Jaimito Ay, qué nombre más mono Ahora, ahora, ahora Vale Vamos a ver a Jaimito A ver Que el otro me ha desaparecido No sé por qué Jaimito Bonito Está muy delgadito, eh Seguro que ha muerto De viejecito No te cuidaban bien Ay, que está más mono Miren, huele Mira la mano Mira, que huele ¿Pueden oler los muertos? A ver, no que huelan ellos Sino que ellos Notan el olfato Yo supongo que no Están muertos Pues vamos, también deberían No sé Toma un bocadito Para que comas Ay, está triste No me pongas esta carita ¿Puedo adoptar una mascota fantasma? Madre mía Voy a llorar en mi casa De mascotas fantasmas Y las voy a resucitar Me lo veo venir, eh Me lo veo venir Bueno, a lo mejor no se puede No lo sé Lo digo yo ¿Por qué no se puede? Vamos a logiar Vamos a conocerle mejor No, en serio Como me salga para adoptar Le doy, eh Pedir que me haces su necesidad Haz tu caca fantasmal por ahí Hombre, lo bueno es que si la piso No pasa nada, ¿no? Vale, a ver Tengo que jugar con dos mascotas fantasmas Vale Jugar Pues aquí Vamos a jugar Voy a matar la pelotita Ahora, pero ¿dónde vas? A ver, me parece muy bien Que puedas traspasar las cosas Pero A ver Jaimito Jaimito Viene aquí Otito Está como Ay, que estaba descansando A ver Los muertos siempre descansan, ¿no? Mira yo Vamos a hablar con él Venga, va He puesto hablar o jugar Ahí, ahí ¡Ay! ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te da coquillas! ¡Ay, que cosa más guapa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Qué monos! Puedo una foto ¡Ay! ¡Ay, que monos salen! ¡Por favor! ¡Qué coñitas! ¡Ay! Que está contento ¡Claro! Que seas un pantalón ¿No significa que no necesites Un poco de cariño? ¿A que sí? ¿A que sí? Yo te voy a dar todo el cariño Que pueda Y si puedo Vengo aquí Todas las semanas Uy, ¿cómo se llama este? ¿Qué cojones? ¿Cómo se llama? Capital Wittaker Oye, me mola el nombre Que te cargas, ¿eh? Me mola que no veas ¡Ay! Este no parece que haya muerto De viejecito, ¿eh? ¡No! ¿Ves? Este pone data adulta ¡Ay! A lo mejor lo atropellaron O algo ¡Oh! Pobretito Pero sí me está dando Mucha pena, ¿eh? Venir a ver la mascota El fantasma, tío ¡Oh! Encima llevaba ropita Y todo Vamos a hacer un poco de voting Capital Wittaker ¿Cómo te llames? Le voy a poner correa No hace falta, ¿no? ¡Ah! Pues sí le pongo una correa ¿Sí? ¿Ves? Ahora está más contento Venga, vámonos Niniel Niniel ¿Qué te estás tirando? ¿Qué te dice? Venga Se le queda la parra la tía, ¿eh? Pues ya está Vaya paseo más Encorretito A ver qué le pasa ¡Oh! Le voy a animar Mira, te voy a ofrecer mi amistad ¡Oh! Y el capitán acaba de hacerse amigos Un día de esto voy a hacer una fiesta Solo de pedir canción Eh... No, yo quiero... A ver Le voy a soltar primero A ver, estamos Para que pueda ser libre Y luego a jugar Vamos a jugar un poquito Porque aquí solo me queda uno ¿Ves? Jugar con dos mascotas fantasmas Ay, ojalá pudiera... Pudiera adoptarlos a todos Y llevármelos Y revivirlos Y... Ay... Y ya está Y se va a todo... Al menos se va a todo contento Y todo feliz ¡Gargoor! ¡Ven aquí! ¡Mamía! Pues sí que había un montón De mascotas aquí, ¿eh? Excavar Hay algo para excavar aquí A ver, ven, Niniel ¡Ay, sí que hay un gatito! No, no es un gatito Es un perro ¡Joder, mío! ¡Ay! Este parece muy triste ¡Ay! No, 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 es Cabel Ven aquí Hazle caso A Benji ¿Dónde está Oliver? Vamos a jugar un poquito Y vamos a... Eh... A ofrecer amistad Venga, va ¡Ay, mira! Están bien... Están más contentas, Benji Y vamos a logiarle también Vamos a decirle que es un buen perrito Y vamos a... A... ¿Quién? A mi tocho Vamos a acariciar también Los perros fieles aprecian mucho Eh... Una aburación de caricias ¡Oh! Porque es un perro fiel ¡Ay! ¡Qué bonita! Nos hemos hecho amigos Encima, ¿ves? Ya está todo verde Y todo... Un poco guarro, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Qué niña! Que huele mal No te preocupes Nos vamos a casa Nos vamos a casa Pero antes quiero que excaves ahí ¡No, no, 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 no! Te vas a casa Después de excavar ahí ¡Ven a excavar! Como si fuera un perrito En plan Bueno, a ver qué hay dentro ¡Vamos, niña! Sí, tienes pis Pero te puedes aguantar Hasta llegar a casa Yo lo sé Ahí, excava A ver qué encuentras Te has puesto un poco de guarra ¿Qué has encontrado? ¡Nada! ¡No he encontrado nada! ¡Joder! Pues vaya, tío ¡Tío! Nada, pues Tía, pa' casa ¿Qué quieres que te diga? Pues pensé que iba a encontrar algo, ¿eh? Una gema Unos huesos Algo No, no, no había nada No, en serio Me he quedado con las ganas De lo del test de embarazo, ¿eh? Me he quedado con muchas ganas Decidme si en el próximo episodio ¿Queréis que Pues vayan en serio? Porque yo Yo quiero que vayan en serio Pero quiero saber Si vosotros queréis que vayan en serio Entonces Me decís ahí en los comentarios Me decís ¡Yo quiero! Ahí en mayúsculas Y con muchas reclamaciones Después de 24 horas Pagar la factura de la luz A ver, ¿cuánto es? No me asustes ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Ay! Bueno, niños Vamos a tomarnos Una rica bebida, ¿vale? Una bebida Que diga Eh... Poción de felicidad A tope de power, ¿vale? Te va a comprar una Eh... Y eso Porque creo que no tiene nada más Tienes hambre Y esas cosas Pero bueno Vamos a tomarnos Esa poción ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí está Vale Te la vas ya Me cago en 10 ¡Te la bebas! He dado a que se la beba ¿Dónde está? Bebetelo, verás Qué rico Bebe, bebe Oye He oído que has hecho Buenas amigas con Catarina Es súper maja Oye Oye, súper amiga No me quites No me quites A Catarina No me lo quites Es que Ya sé Por qué vienes tanto A mi clínica Ahora ya lo sé No me toque las narices Que te da una oportunidad Como amiga, ¿eh? Vale, niña Se acaba de tomar La poción De la felicidad Pero sigue estando Muy incómoda Tócate las narices Vamos a tener que ganar Uno de esos retos Me han contado Que dan premios chulísimos A quien consigue Las mejores puntuaciones Lo siento Uy, pero No me gustó mucho Es más ¡Uy, qué guarro! ¡Ay, qué guarro, tío! Pero A ver Niña Acaba este cuadro A lo mejor este cuadro Es un arte Y no lo sabemos ¿Vale? Ahí Acábatelo He oído que has hecho buena amiga Sí, ya me lo has dicho Eres un pesado Uy, ¿eh? Está así ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! La casa es una mierda Quiero saber si te apetece Acercarte a su casa A pasar rato No puedo Que me cortan La factura de la luz Quiero acercarse a pasar rato Venga Si quieres venir Puedes venir Venga, puedes venir Sí Ya me pago las facturas Haciendo cuadros ¡Hola! ¿Cómo estás? El odio sincero Vamos allá Ah, bueno Tú pasa, ¿eh? Tú pasa Como en tu casa, tío Tú como en tu casa No, no Pero no te vayas a dormir Pero bueno Pero qué cojones No te vayas a dormir Que soy avenido No te vayas A ver Un quita sueño A ver esto Todo a base De pociones mágicas Bébete esto Anda Vébetelo Y serás más feliz ¡Oh! No, besito Ya no he tocado nada, ¿eh? Ha sido como Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pues bien aquí? Oye Ya que estamos ¿Por qué no? Un ñiqui ñiqui Un ñiqui ñiqui De buenas horas Hace ñiqui ñiqui A ver si le apetece Yo qué sé ¿Te has bebido el quita sueño? No se ha bebido el quita sueño Niña Que te bebas el quita sueño Pero que te lo bebas Ay señora Ay señora ¿Qué pasa? Porque esta sombra No puedes hacer nada Eh, oye Es el primer ñiqui ñiqui En casa, ¿eh? Claro Ya que ha venido de visita Oye, pues ¿por qué no? Ahora ya está Es que le acaba ahí durmiendo En plan Ahora ya está Ahora se ha quedado Todo a gustito Alguien niña Tómate eso Pero, ¿pero qué haces? ¿Habéis visto? He dejado la ropa ahí Ahora sí que lo acabo de ver Niña ¿Te has tomado? ¿Se ha tomado la poción? Vale, sí Se la ha tomado Ok, vale Viene a acabar el cuadro Necesitamos dinero Niña Necesitamos dinero Que una vez hicimos un cuadro Que era una super obra de arte No, no lo es Vaya mierda Pues nada A ver cuánto me dan 200 Dame 200 al menos 300 Dame 300 Vale Bueno Ya podemos pagar Las facturas Tranquilamente Aquí no ha pasado nada Ala A pagar Ala De esta Facturas pagadas Acabas de Eh A Niña La bella Sé que la casa Está hecha una mierda Niña Limpia esto Limpia esto Casi invitado Su Y está todo Queda asco Debería irme ya Gracias por pasarte Ahora que estoy limpiando Para que esté todo Y no hagas Manda huevos Si Manda huevos Su Manda huevos Eh Hola niña Que te uníes A los de los buenos ratos Mira que ya te deja Mira que se acaba de joder esto Oh Bueno Hola chicos Mira yo creo que lo voy a dejar aquí Eh Voy a intentarte los capítulos más cortos Ya que el último no tuvo Eh Muchas visitas Y no sé por qué lo hice O muy largo O simplemente porque la feed de YouTube Iba un poco caca Así que el de hoy Pues va a ser cortito Espero que se le gustaban En el siguiente Pues Podemos intentar ir a por un bebé Y nada Vale Que si te ha dado el bebé Por todas esas mascotitas fantasmas Para que sean felices En el siguiente vídeo ¡Mua! ¡Sai nada!